que tal amigos de locos por el crowdio estamos aquí en el car fest de tochtepec en el estado de puebla y nuevamente nos venimos a encontrar aquí presencia del team genius de hecho algunos autos son de estado de puebla y otros de veracruz y el chevy que está ahí en medio llegó desde guanajuato ya ven que este team anda muy fuerte y se apoyan de unos estados a otros esta camioneta suzuki no hay equipo para calidad de sonido y este chevy también pertenece al team divi breaker todos lo conocen como el diablo y aquí en la parte trasera se observa el equipo para competir en ese peli de este chevy que conocen como el diablo esas cajas acústicas para ese peli de las cosas como tipo cubos y en esta ocasión está integrando un subwoofer de 15 pulgadas de 3000 watts rms aquí en la parte de abajo trae a la vista una batería aquí nos están compartiendo un poquito el diseño de la caja acústica no todos lo hacen aquí un agradecimiento a los de genios que nos permitieron tomar la imagen de esta caja acústica vamos a estar al pendiente de cuando pase este carro a competir en ese peli anda pegando alrededor de ciento cincuenta y ocho decibeles y el tercer auto que encontramos aquí en las carpas del team genios audio es este mercedes este está armado para competir en open show este es el trabajo de instalación 3 horas de 10 del taller Dr. Song el tercer auto que me debo y el tercer auto que me debo y la lagarto que no hasta quesito me envidia porque si real y me cuida el y aquí encontramos una batería de litio para alimentar el sistema de cara audio y aquí está uno de los accesorios más utilizados para proyectos de open show que son los DSP de Genius Audio estos DSP de Genius Audio son muy útiles para poder hacer los ajustes correctos y los cortes de todas las frecuencias son medios y twitter todo de Genius Audio la caja acústica no hubo tiempo de borrarla porque estuvieron trabajando este carro para poderlo presentar el día de hoy en este evento ahí está el par de subwoofers que son de 2000 watts RMS de 15 pulgadas una caja acústica de cuarto orden les repito este trabajo es obra del taller Dr. Zone que se ubica en la ciudad de Puebla ojalá y que más adelante nos podamos encontrar este Mercedes ya con la caja acústica bien terminada pues de momento estos son los tres autos con los que participó el Team Genius Audio aquí en este Carfest realizado en Toxtepec en el estado de Puebla y vamos a estar al pendiente a ver si podemos grabar cuando pase el diablo a la carpa de SFL pues nos despedimos amigos nos despedimos de este video donde quisimos destacar la presencia del Team Genius Audio en este Car Show y vean el buen trabajo que se aventaron también aquí en la parte interna les repito la caja acústica todavía falta acabarla el tapizado pero estuvo bien tomar la parte del interior porque si hay cierto orden si hay cierta simetría también en la instalación y eso es importante destacarlo porque no todos los autos de Open Show lucen ese orden en el cableado y en el acomodo de los amplificadores en la parte de atrás siempre lo que se cuida más es lo que está hacia la vista del público pero en este caso también hicieron un buen trabajo en la parte interna lo que no todos ven en las instalaciones de Open Show escogedores tocar Tocar el vehículo para que la medición sea completamente legal, no los vayan a descalificar. Esta pegó 159.2 decibeles. Hola a todos, esto es Genius Hour. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!